Los tubos que sostienen tus cortinas no son muy atractivos. Muy simple, haz una cenefa para tus cortinas. Antes de mandar a realizar los cortes, mide el tamaño de tu cortina. En tu centro de carpintería más cercano, pide que te corten de un tablero de melamina una pieza de 70 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho y dos piezas de 15 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Necesitarás además tornillos drywall y un atornillador eléctrico. Para empezar a armar tu cenefa, toma uno de los laterales y fíjalo a la pieza más grande utilizando los tornillos drywall. Luego repite el mismo procedimiento del lado contrario. Tu cenefa ya está lista. Ahora puedes esconder esos tubos que tanto te molestaban y disfrutar de unas cortinas perfectas.